Hola amigos bienvenidos a la cocina de España antes de empezar el vídeo os quiero felicitar el año 2022 espero que este año sea mejor para todos se vaya el COVID y se vaya todo así que todo lo mejor para vosotros esto va por ustedes mmmm estupendo feliz año 2022 y ahora vamos a empezar con el vídeo este año el primer vídeo que vamos a hacer va a ser un postre para endulzar la vida y es un flan de café así que los ingredientes son medio litro de leche una cucharada sopera de leche con condensada 100 gramos de azúcar 3 huevos 2 cucharadas soperas de café soluble y para hacer el caramelo 3 cucharadas soperas de azúcar y dos cucharadas soperas de agua lo primero que tenemos que hacer es echar la leche en un cazo y la ponemos a hervir ya le queda poco por hervir y cuando hierva lo cortamos ahora lo que hacemos es echar el café y se mezcla bien a continuación lo que tenemos que hacer es pasarlo por un colador para que se le quite toda la nata y todo ahora vamos a echar los huevos en el bol el azúcar y la leche condensada que va a ser una cucharadita y ahora lo batimos el azúcar ya lo hemos batido y ahora lo que echamos es la leche con el café tibia y lo tenemos que pasar por el colador y lo volvemos a batir todo junto ya lo hemos acabado de batir y ahora lo vamos a echar en el molde cuando esté con el caramelo ahora vamos a hacer el caramelo echamos el azúcar y echamos el agua y esperamos que se vaya haciendo como veis ya está cogiendo un poco de color ya le queda menos y cuando esté lo tenemos que untar por todo el molde ya lo tenemos y ahora se va pasando por todo el molde con cuidado de que no se salga ahora echamos la mezcla y lo vamos a meter al horno ahora lo tapamos y inmediatamente lo llevamos al horno y ahora ya lo metemos al horno al baño María y tiene que estar más o menos una hora a 180 grados ya ha pasado la hora y ahora vamos a ver si está miramos con un pincho sale limpio con lo cual ya está y ahora lo sacamos lo dejamos ahí y ahora lo damos la vuelta mirad que flan de café he hecho para festejar este año 2022 bueno amigos espero que os haya gustado este postre tan exquisito que hemos hecho hoy el flan de café así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós oh ¡Oh!